Arrancamos una nueva semana y conoceremos una nueva rutina para fortalecer el cuerpo Porque tú lo pediste, por fin vamos a preparar la sopa de frijoles como lo hace tu madre ¡Buenaza! Sí chicos, y tendremos la visita del carismático bailarín Pato Quiñones Y la buena música llega con Agua Bella y Ruth Karina Ya lo sabes, 10 en punto de la mañana, tienes una cita para estar más conectado